Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Homes for Jarva. Hoy toca un nuevo video tutorial en Photoshop. Esta vez vamos a ver cómo podemos generar este tipo de textos en nuestras imágenes sin quebrarnos tanto la cabeza. Así que sin más, comencemos con el video. Pues bien, yo aquí ya tengo mi imagen, lo tenemos aquí desbloqueada. Vamos a generar el primer texto. Vamos a colocar simplemente Workout. Vamos a poner el texto en el color que querramos, la tipografía que querramos. En mi caso estoy ocupando esta en la versión Black. Le va a poner el color a un color blanco. Vamos a posicionarlo donde queremos que esté. En mi caso quiere que cubra toda esta zona. Ahí lo tenemos. Y ahora sí, una vez que tenemos nuestro texto, nuestra imagen, vamos a duplicar nuestra imagen con Control-J, seleccionando la capa. Y vamos a seleccionar el texto y vamos a darle Control-J. Cualquiera de estos lo vamos a posicionar en medio. La que queda por encima, vamos a bajarle el relleno para que se vea algo así. Seleccionamos esta capa que quiero por encima. Vamos a ir a la pestaña de propiedades. Si no la tienen, ya saben, en ventana y buscan aquí propiedades. Vamos a darle eliminar fondo. Queremos aquí Photoshop haga su magia y lo necesario. Vamos a ver que en automático ya nos muestra aquí el elemento o el texto. Vamos a cerrar esto por acá. Y este que tenemos aquí, vamos a darle clic derecho, opciones de fusión. Vamos a ir a donde dice trazo. Vamos a ver que aquí ya se ve un poco el trazo. Vamos a cambiarlo al color blanco, que es con el que estoy trabajando. Y aquí nosotros podemos aumentar el trazo. Aquí ustedes deciden cuál es el tamaño que quieren. Le voy a aumentar la opacidad para que no esté tan clarito. En mi caso creo que se ve bien ahí. Vamos en OK. Y básicamente ahí tendríamos el efecto. Pero para que no tengamos que desplazar las dos capas al mismo tiempo, vamos a seleccionar ambas capas de texto. Y las vamos a enlazar. Esto para que a la hora que lo movamos, se mueva completamente todo el elemento. Y nosotros deseamos dónde posicionar. Algo como esto. Así que bueno, espero que este video les haya sido útil, les haya servido. Me parece que es un método bastante bueno para poder aplicar en nuestros diseños. Se ve bien y es súper fácil de hacer. Así que bueno, si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, ya saben en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo que estén de lo mejor. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!